D.D.J. Fencho Te vas a marchar, ya yo lo presiento Tengo un dolor dentro de mi pecho Si te quieres marchar, no te detendré Yo no voy a impedir tus sueños de mujer Abraza mi amor, no lloremos más Quiero en tu despedida amarte una vez más Ay, abrázame que el tiempo Corre lentamente cuando tú no estás Ay, bésame que quiero En tu despedida amarte una vez más Abrázame ahora, quiero hacerte el amor Quiero que me lleves en tu corazón Abraza mi amor, abrázame Abrázame amor, abrázame Aún no sé por qué fue que terminamos Sé que te perdí, pero aún te amo Recuerdo aquel beso por primera vez Yo fui quien te llevó de niña a mujer Ay, ahora no sé por qué te vas a marchar Te vas a marchar si te amo Ay, quédate conmigo Sabes que te amo desde niño Abrázame ahora, quiero hacerte el amor Quiero que me lleves en tu corazón Abrázame amor, abrázame Abrázame amor, abrázame Abrázame amor, abrázame Abrázame amor, abrázame Luis Miguel del Amargue, el Pumbadrío Aún no sé por qué fue que terminamos Sé que te perdí, pero aún te amo Recuerdo aquel beso por primera vez Fui quien te llevó de niña a mujer Y ahora no sé por qué Te vas a marchar si te amo Ay, quédate conmigo Sabes que te amo desde niño Abrázame ahora, quiero hacerte el amor Quiero que me lleves en tu corazón Abrázame amor, abrázame Abrázame amor, abrázame Abrázame amor, abrázame Abrázame amor, abrázame Música Era un lindo amanecer cuando te vi por primera vez Entonces mi corazón comenzó a latir por mí de placer Y de repente todo se iluminó en nuestro ser Y mi piel quería sentir el calor Y mi piel quería sentir el calor que abría en tu piel Ay, 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 ay Nos empapamos de pasión, hicimos el amor una y otra vez Fue un derroche de emoción y en mi ilusión comenzó a crecer Yo abrazaba la almohada en la madrugada cuando desperté Y mis lágrimas robaban porque te buscaba Y no te encontré, ay, ay, ay Solo fue amor de una noche Y no sé hasta cuándo te volveré a ver No sé ni su nombre Solo fue amor de una noche Y por ti me mi alma con la esperanza de verte otra vez No sé ni su nombre Solo fue amor de una noche Y yo rondo aquellos hogares con la esperanza de verte otra vez Milton Mora Saludame a Pedrito Félix Y a todos los disyokies de mi país Luis Miguel de la Marga ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 Es mi castigo por no fijarme en lo que digo Por lastimar tu corazón Y es la cremosa que está sonando ahí Luis Miguel contigo mami Gracias por ver el video Desde aquella tarde Quisiera decirte que no hablamos Que solo el silencio soportamos Por el orgullo de los dos Quisiera decirte que aún te quiero Pero por dentro yo me muero Al ver que no me escucharás Oigo un sonido Que es la campana del olvido Que anuncia el fin de nuestro amor Dingo Dingo Es mi castigo por no fijarme en lo que digo Por lastimar tu corazón Dingo Es mi castigo por no fijarme en lo que digo Es mi castigo por no fijarme en lo que digo Música Cada vez que yo te veo Quiero decirte mami Que contigo empieza mi vida y se termina sin ti No notas que ya no canto como yo antes cantabas Que tu pecho era mi voz y tu cuerpo mi guitarra Tu boca mi inspiración y tu amor mi pentagrama Tu no ves que estoy cantando y se me olvidan las palabras Y es que no ves que mi melodía se acaba Los músicos están tocando pero yo no oigo nada Y es que no ves que mi melodía se acaba Y es que no ves que mi melodía se acaba Y siga la guitarra de Tene Mamo Oye como suena esa cremosa Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-udinged No notas que ya no canto Como yo antes cantabas Que tu pecho era mi voz Y tu cuerpo mi guitarra Tu boca mi inspiración Y tu amor mi pentagrama No ves que estoy cantando Y se me olvidan las palabras Y es que no ves Que mi melodía se acaba Los músicos están tocando Pero yo no oigo nada Y es que no ves Que mi melodía se acaba Música Música Necesito tiempo para amar Porque a tu lado el mundo es bello Necesito un sol que alumbre mar Música Y saber que tu no eres un sueño Y el pasado triste olvidaré Música Para ti será Mi pensamiento Música Yo las pongo ante tus pies Porque en ti ha renacido El amor El amor El amor Música Pasarán los años Y será Nuestro amor Música Como la primavera Música Una poesía sin final Música Y serás feliz Música 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 Cuando yo te diga Lo que siento Música Cuanto tiempo yo te busque Música Mucho tiempo yo te esperé Música Y ahora que a mi lado estas Música Vivo la vida Música Música Porque en ti ha renacido el amor, el amor ¿Cuánto tiempo yo te busqué? Mucho tiempo yo te esperé Y ahora que a mi lado estás, vivo la vida Mi esperanza, mi amor y mi fe, yo las pongo ante tus pies Porque en ti ha renacido el amor, el amor D.D.J. Fancho Por largo tiempo he guardado un secreto en mi corazón Por largo tiempo la he amado en silencio con todo mi amor Muchas veces he tratado de explicarle mi sentimiento Y luego cambio de tema por miedo a que me niegue su amor Muchas veces he tratado de explicarle mi sentimiento Y luego cambio de tema por miedo a que me niegue su amor Cuando estoy frente a ella le abro y me tiemblan las piernas Siento un frío inmenso en el alma de mi cuerpo calor Y quisiera gritarle que la amo con toda mi fuerza Pero guardo silencio por miedo a que me niegue su amor Pero guardo silencio por miedo a que me niegue su amor Muchas veces he soñado tenerla rendida en mis brazos Muchas veces soñé que me daba su amor hasta el fin Y de pronto despierto y descubro que todo es un sueño y me siento morir Y descubro que todo es un sueño y me siento morir Y quisiera gritarle que la amo con toda mi fuerza Desahogar este amor que llevo en mi corazón Y decirle cuanto la quiero que me muero por ella Pero guardo silencio por miedo a que me niegue su amor Pero guardo silencio por miedo a que me niegue su amor Y sigue la cremosa Ahora con mucho más mambo Siento celos del mar que con su brisa acaricia su cuerpo Siento celos de la lluvia que cae y que moja su piel Siento celos del sol que alumbra y que con su energía le brinda calor Siento celos de aquel viejo poema que le habla de amor Y quisiera gritarle que la amo con toda mi fuerza Desahogar este amor que llevo en mi corazón Y decirle cuanto la quiero que me muero por ella Pero guardo silencio por miedo a que me niegue su amor Pero guardo silencio por miedo a que me niegue su amor El luz miguel de la margen que te parece victoriano Yo no voy a negar que me gusta Que mis ojos se van detrás de ella Cuando pasa por mi lado me muero Por decirle que todavía la quiero No voy a negar que me muero Yo no voy a negar que me gusta Que mis ojos se van detrás de ella Cuando pasa por mi lado me muero Por decirle que todavía la quiero Pero mi mente guarda un amargo recuerdo De aquella noche cuando mis ojos la vieron Que el brazo de otro se burlaba De lo que yo le prometí No le importó cuanto la amaba Que ella era todo para mi Y ahora me pide que regrese Y olvide todo lo que vi Pero aunque sufra yo no puedo Aquel engaño vive en mi Por eso aunque yo sufra no la puedo Perdonar Porque si la perdono conmigo vuelve a jugar Por eso aunque yo sufra no la puedo Perdonar Porque si la perdono conmigo vuelve a jugar Y yo no juego con nadie Ay no, no, no Mis sentimientos son puros Cuando yo quiero me entrego Ay sí, sí, sí Y nunca escondo lo que llevo dentro Y quien dijo que no Es que soy yo Un padrido de nuevo Es Miguel de la Mar Yo no voy a dejar que me gusta Que mis ojos se van detrás de ella Cuando pasa por mi lado me muero Por decirle que todavía la quiero Pero mi mente guarda un amargo recuerdo De aquella noche cuando mis ojos la vieron Que en brazos de otro se burlaba De lo que yo le prometí No le importó cuánto la amaba Que ella era todo para mi Y ahora me pide que regrese Y olvide todo lo que vi Pero aunque sufra yo no puedo Aquel engaño vive en mí Por eso aunque yo sufra no la puedo perdonar Porque si la perdono conmigo vuelve a jugar Por eso aunque yo sufra no la puedo perdonar Porque si la perdono conmigo vuelve a jugar Y yo no juego con nadie Ay no, no, no Mis sentimientos son puros Cuando yo quiero me entrego Ay sí, sí, sí Y nunca escondo lo que llevo dentro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú, tú eres solo una niña coqueta Que me tienes vuelta loca en mi cabeza Que solo quieres que te hablen de amor Yo, yo solo quiero tenerte de amigo Niña comprendes lo que yo te digo Que no quiero dañar tu camino Si, cuando te veo siempre me enloqueces Con tu mirada siempre me extremeces Pero no puedo yo hablarte de amor Pero espera que pase el tiempo Tu futuro es de tus manos Porque eres solo una niña De solo trece años De trece años De trece años Niña Te ojos azules Tú me enloqueces ¿Por qué no me entiendes? ¿Por qué no me entiendes? ¿Por qué no me entiendes? ¡José Moreno! Soy yo Soy yo El gigante de la madre Música 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 Si, no puedo negar Que yo a ti Que yo a ti te quiero Porque tú eres mi tesoro bañadero Cuando te veo me siento feliz Pero espera que pase el tiempo Que tú eres mi tesoro bañadero Música 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 Yo te tuve entre mis manos Y te dejé Arrepentida de quererme corazón Y te dejé partir Arrepentida de quererme corazón Me amaste tanto Y nunca supe valorar tu amor Y hoy me confieso Y hoy me confieso arrepentido Y hoy me confieso arrepentido De mi error Música Nuestra casita no es la misma Desde que te fuiste Música Nuestra cama te extraña Tanto como yo Música Sé que muy tarde me di cuenta De lo que te hice Y hoy he venido Para pedirte tu perdón Música Con amor y sentimiento El Luis Miguel de la Madre Música 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 Ya no llores más Mi vida trata de olvidar Y comprende que la vida es así Música Que unos ríen y otros lloran Y siempre al final Todos sufrimos para poder ser felices Música 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 Oye como suena la cremosa Música 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 Ven y dame otra noche con tus caricias Ven y bésame amor mío como ayer Nos amaremos ciegamente hasta olvidar Música El pasado que otra vez nos separó Música Y si al llegar el nuevo día Sientes ganas de partir Música Puedes marcharte sin ninguna explicación Música Música Y si al llegar el nuevo día No te quieres ir Música Música Yo te prometo vida mía desde aquí Música Música Que hasta que me quede fuerza Voy a seguir amándote Música Música Que hasta que me quede valor Voy a luchar por nuestro amor Música Música Que hasta que me quede fuerza Voy a seguir amándote Música Música Y hasta que me quede valor Voy a luchar por nuestro amor Música 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 Éramos gemelos pequeños y quedamos huérfanos Música Música Nuestra madre se murió El día en que nacimos Música Nos criamos con un tío de esos que son necios Música Que no te dejan tranquilo ni siquiera un momento Música Música Hoy tenemos veinte años y vivimos solos Música Música Yo trabajo para ella y ella solo estudia Música Música Estoy en la universidad estudiando derecho Música Música Y yo me siento orgulloso de la hermana que tengo Música No se porque en esta vida nada es perfecto Música Estoy un poco asustado y tengo mal presentimiento Música Música Madrecita querida cuida a mi hermanita Música Música Porque hay mucha delincuencia y ella esta solita Música Son las doce de la noche Música 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 Dicen que en el suelo Música 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 Que ya no estoy pagando Música 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 Ella fue una aventura Tan solo un pasatiempo De un arrepentimiento sincero Hoy vengo a pedirte perdón De rodillas te pido, te ruego, te digo Que regreses conmigo, que no te he olvidado Que te extrañan mis manos, que muero de ganas Por volverte a besar En las noches despierto gritando tu nombre Y me lleno de miedos de ser tu nombre Te estarás entregando tus besos, tu cuerpo No quiero ni pensar De rodillas te pido, te ruego, te digo Que regreses conmigo, que no te he olvidado Que te extrañan mis manos, que muero de ganas Por volverte a besar Música Ya se acabó lo bonito Ya no hay pasión en nuestra habitación Solo hay frío Ya no queda nada lindo Aquel amor que sentíamos los dos Se ha perdido Ahora la soledad Se sienta a hablar conmigo Y se burla de mi Porque sabe muy bien Que ya no estoy contigo Ahora la soledad Se sienta a hablar conmigo Y se burla de mi Porque sabe muy bien Que ya no estoy contigo Todo lo bonito Todo lo bonito se fumó Y solo queda dolor Aquí en mi pecho Todo lo bonito se fue Y no me siento bien Si no te tengo Y solo queda dolor Y mi corazón Hoy está deshecho Murió la pasión Y nuestra ilusión Ya se está perdiendo Todo lo bonito Todo lo bonito se fumó Y solo queda dolor Aquí en mi pecho Todo lo bonito se fue Y no me siento bien Si no te tengo Es lo que es lo que del amargue Es un barrio El mambo mío otra vez Ahora la soledad se sienta a hablar conmigo Y se burla de mí porque sabe muy bien Que ya no estoy contigo Ahora la soledad se sienta a hablar conmigo Y se burla de mí porque sabe muy bien Que ya no estoy contigo Todo lo bonito se fue y solo queda dolor Aquí en mi pecho Todo lo bonito se fue y no me siento bien Si no te tengo Solo queda dolor y mi corazón Hoy está deshecho Murió la pasión y nuestra ilusión Ya se está perdiendo Todo lo bonito se fue y solo queda dolor Aquí en mi pecho Todo lo bonito se fue y no me siento bien Si no te tengo Si no te tengo ¿Por qué te crees que la belleza dura para siempre? ¿Por qué tú tienes esos ojos verdes? Vas al mundo debajo de tus pies Mírate bien Estás vacía Tú no tienes alba Yo reconozco que una vez brillabas Ay cadenita tu mojo llegó Mujer de madera Mujer de madera Mujer de madera ¿Por qué no sientes eres como fiel? Ya que no ofrendes tu motor no suena Sé que en tu pecho ya no hay corazón Duermes donde quieras Mujer de madera Rompiendo cama dañas a cualquiera Tú no eres santa Eres una fiera No quiero verte ni en foto Por favor Mujer de madera Guau Du-du-du-du-du-du-du Jefecho Luz-Miquel Mujer de moda Vi- auction Mujer de madera Lotus Suena registro Mujer de madera Mujer de madera Mujer de madera Mujer de madera Estás vacía Tú no tienes alba Yo reconozco que una vez brillabas Al cadenita tu mojo llegó Velvada, desgraciada Dañaste todo lo que te entregaba Dejaste que por ti yo me arrastrara Empujándome a los brazos del alcohol Como araña, tu me daña Venenosa, posoñosa y desviedada Con las telas de tus besos me amarras ¿Quién podrá sacarme de esto por favor? Eres mujer de madera Mujer de madera Mujer de madera ¿Por qué no sientes que eres como tierra? Ya que no prendes tu voz no suena Sé que en tu pecho ya no hay corazón Duermes donde quieras Mujer de madera Rompiendo camadañas a cualquiera Tú no eres santa, eres una fiera No quiero verte ni en foto por favor Mujer de madera Mujer de madera DJ Fecho